hola qué tal amigos en este nuevo vídeo quiero mostrarles un pequeño que les va a servir con un plugin que les he compartido en vídeo previo les voy a tratar de dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que puedan utilizarlo y saber algo que les puede ser de mucha utilidad en este caso tengo este pequeño modelo modelo muy simple vamos a probarlo con este y con otro modelo también vamos a usar este también y por el momento pues lo va a probar con este modelo bueno mientras se abre ese vamos a este modelo de que se trata lo que les voy a mostrar es es de saber el área que existe dentro de cada una de las paredes que tenemos de este modelo si así nos da toda el área que necesitamos sin contar la puerta ni la ventana entonces yo selecciono con clic derecho de este modelo ya está en grupo totalmente y le voy a dar fredo tools y lugar la vel with arias de esta forma yo sé en milímetros cuadrados en este caso están milímetros cuadrados pero le podemos dar aquí en esta en este detalle ahí está en metros cuadrados y pues si le quiero aumentar ceros pues aumenta a dos datos decimales para que lo tengan en cuenta y me da todos los datos de las áreas ahora sí vamos a cerrar por el momento este y seleccionamos otra vez le damos clic derecho y vamos a report con áreas y entonces me aparece un reporte de las áreas dentro de este detalle aquí no no lo veo muy claro porque igual no tengo sino el reporte por material y el reporte por capa así que solamente tengo una capa puesta pues entonces me está dando todo el reporte de la capa y acá pues ya vemos el reporte de todos los datos entonces me da pues un total completo incluyendo los datos de la puerta por si de pronto pues queremos ver los reportes así le damos aquí en exportar para generar un archivo csv que nos va a dar el detalle este es un archivo se puede abrir en excel no podemos dar de una vez vamos a guardarlo aquí y vamos a abrirlo desde aquí lo vemos en excel aquí está está dando el nombre del nombre del reporte o sea la capa el cristal copia 1 copia 2 los dinteles de la puerta y pues esto en este caso pues aparecerán también los datos de las de los de los muros si para que sea más seguro para ustedes pues simplemente vamos a cerrar esto aquí es la primera opción clic derecho fredo tools y pues la velví áreas se marcan las áreas que vamos seleccionando así bien selecciona pues esta área ahí está ahí me aparece miren le doble clic y me aparece el dato marcado doble clic doble clic para cada uno para que me aparezcan las áreas si queremos verlas en el modelo entonces bueno le doy si me queda con donde y le me queda con las áreas marcadas ahorita si vamos a verlo en este modelo acá yo acá tengo un pequeño modelo me voy a quitar esta este corte de sección y pues aquí tengo un grupo también pero entonces voy a darle clic derecho y pues también voy a hacer lo mismo la velví áreas entonces ahí me marca esta parte también si la seleccionó también es la misma situación miren que él me da los datos de las áreas si las quiero en centímetros en decímetros en metros cuadrados y pues esta es otra otros datos que no necesitamos igual lo podemos marcar en metros cuadrados y listo si entonces pues como dije pues vamos dándole doble clic y en cada uno pues se agrega el dato que necesitamos doble clic y se agregó doble clic y lo podemos borrar si quiere terminar pues el detalle pues le damos Done y pues él deja marcado los datos de las áreas podemos borrar si por alguna razón pues adentramos un dato de área más bueno pues ya saben que el plugin es fredo tools y es label with areas ustedes se lo pueden conseguir gratuito en una página que les voy a dejar también en la descripción de este video y pues en un video anterior también les había dejado el link para que lo descarguen directamente espero que les haya gustado este video no olviden apoyarme con un like y de suscribirse a mi canal nos vemos en una próxima oportunidad chao chau chau